Hola, llamo para decirte que lo mejor es que esto se acabe Dime por qué te llevas toditos mis sueños y sabes que estoy tan enamorada Porque ahora me abandonas vida de mi vida Tú más que nadie conoce mis sentimientos Se van mis ilusiones, dejas mi alma herida Escúchame por Dios que estoy muriendo Que tengo que olvidarte pero te diré Que nadie puede amarte como te amo yo Que vas a arrepentir, te extrañarás mi piel Y un día te dejarán como me dejas hoy Y te amo tanto, tanto Que no sé estar sin ti a mi lado, amor Yo te amo tanto, tanto Que sin ti la vida se me va Y te amo tanto, tanto Que no sé estar sin ti a mi lado, amor Te amo y no puedo evitar que te amo con el alma Y te amo tanto, amor Me dejaste sin alma David Steven y Laura Estefanía Arnero ¡Qué ternura! Daniel Alexander, el mal Andrés Calderón ¡Consentimiento! Sentimiento, Lucas Del vallenato Tú me has dejado las manos vacías Y roto el corazón en mil pedazos Si apenas hasta ayer decías que me caerías ¿Cómo es posible que hoy me has olvidado? Tendré que acostumbrarme a no tener en él Y a soportar la angustia y la melancolía Y llorar en silencio por no poder darte ¿Qué puedo hacer si es que eres tú la vida mía? Pero sé que mañana sufrirás mi ausencia Vas a sentir morir al escuchar mi nombre Y te perturbarás por sentir mi presencia Porque mi amor ya no te corresponde Y mientras tanto sufro por no poder ser Que tiene tu cariño y me roba el amor Me iré con los recuerdos a calmar mi sed Y a esconder esta angustia con esta canción Y te amo tanto, tanto Que no sé estar sin ti a mi lado, amor Yo te amo tanto, tanto Que sin ti la vida se neva Y te amo tanto, tanto Que no sé estar sin ti a mi lado, amor Te amo y no puedo evitar Que te amo con el alma Y te amo tanto, tanto Que no sé estar sin ti a mi lado, amor Yo te amo tanto, tanto Que sin ti la vida se neva Y te amo tanto, tanto Y te amo tanto, tanto Que no sé estar sin ti a mi lado, amor